El placer de esta noche, de estar juntos otra vez. Me hace sentir algo tan profundo en mi corazón, me hace sentir el gran amor que siento por Perú. Gracias por acompañarme esta noche, por estar conmigo, por recordar, por cantar. Siento, siento un espacio en la piel que pasará, siento que nada es igual. Oigo tus pasos recorrer mi soledad, siento tu aliento que se va. Fue de repente que pensé en hablar y una lágrima me hizo callar. ¿Qué es lo que queda cuando tú no estás? Quiero decirte que me hiciste mal, que no puedo recordar. Si te quiero amar o te quiero olvidar. Pienso en ti, despierta o dormida. Pienso en ti, que tus manos me hagan iniciar. Pienso en ti, cada instante de mi vida. Pienso, pienso en ti, porque eres todavía. Pienso en ti, cada instante de mi vida. Después de esta noche les haganasti de mi vida. Pienso en ti, despierta o dormida Pienso en ti, que tus manos me acarician Pienso en ti, desde aquella desvalida Pienso en ti, porque eres todavía Mi amor, mi amor Pienso en ti, desde aquella desvalida Gracias.